Escuchame una cosa wechín, escuchame como entro en el beat, ey, escuchame como entro en la improvisación, improviso sobre la base, ey, yao Escuchame, simulecro, te lo digo así de cerca para que me prestes un poquito de atención Uy, qué olor a bolas que hay ahí abajo, papito Uy, negrito Escuchame, simulecro, te lo digo así de una, de cerca para que me prestes atención Escuchame una cosa, tomo un minuto de tu tiempo Ahora son las 6 de la mañana del día jueves Yo todavía no dormí, así que en un rato me voy a ir a bañar y me voy a ir a dormir Y mañana, o sea, hoy, para los pelotudos que me digan Ay, pimpeano, me venía Para esos pelotudos, mañana, o sea, hoy jueves, tipo 3, 4 de la tarde Vamos a ir con el, con el PS, con Juanjo, con Morta, con el J, no sé si alguno más de los pibes querrá venir El Blito, el Bebu seguramente también, pero Porcione y algunos de los Bepis Mañana, o sea, ahora en un rato, tipo 4 de la tarde, vamos a ir a comer a una hamburguesería de Rodo Para los que conocen, de Food Trastor, le dejo el, 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 acá De Food Trastor, este de Rodo, Pum, Rodo, eh, vamos a ir a comer Nos invitó, no, nos invitó, le hablé, porque quería ir a probar las burgers Y me dijo que sí, que podíamos hacer un vlog, podíamos hacer la que la pinte Escuchen, nada, esta es la intro a esa parte, eh, que va a ser en un rato Eh, nada, eso, no sé hacer intros, no sé hacer vlogs Así que va a salir como va a salir Ojalá que la pasen piola, lo dejo con el video Vamos, no, vamos, vamos, vamos a molestar al peso un ratito Vamos a molestar al peso un ratito Pesetito Que onda, pa, estoy haciendo la intro del video para mañana El maldito Shepet Que onda Con sus vlogas ¿Cómo fue en el contento? A pedazo Pasa que jugamos, jugamos nuke y nos caemos nuke Cuchazo, me volacro Mañana A qué hora te levanto para ir Un poco, una, dos O va Viene Subtamente Zowie No sé si hay que pagar El gordo Zowie, jugó Jugó al gordo Zowie Bueno, descanse, guachín Ahí abajo, molestar a los Bepi Dish Vamos a molestar al Blito, vamos a molestar al Blito Dish, tsh, 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 tsh Dish, tsh, 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 tsh Tengo la guachín El maldito Benjamín Blitovsky ¿Qué va a hacer, paddy Benjamín Blitovsky, ¿cómo dice que le va? Buenas ¿Cómo están? Escuchá, mañana te vengo a informar, 3 de la tarde salimos acá y vamos a comer a The Food Trastor. Listo, bueno, allá nos encontramos. Nos encontramos allá. Maldito Bebulzón. Quebrillo. El maldito Basilisco. El maldito Basilisco. Mañana vamos a comer allá. Y vamos a comer allá. Listo. Bueno guachín, mirá, la transición te la hace el Blito. Voy a dejar la cámara acá. Y el Blito te va a hacer que... ¿De acá no te le portamos hasta allá? ¿Hasta dónde? No, porque mañana a la mañana cuando nos levantemos... Va, mañana a las 12 del mediodía voy a grabar. Así que nos teletransportamos a la mañana a las 12 del mediodía. ¿De acá te llevo a las 12? Nos tomamos las manos como en Harry Potter y vamos. Dale. Un, dos, tres. La nena me llama para que la toque, yeah. Le compro cartera y Dolce. Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana baby. ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo a The Foodtruck Store a comer hamburguesas toda la banda. ¿Cómo? The Foodtruck Store. Store. Tenemos que cargar nafta. Estamos cortina de nafta. Yo pongo un peso en esta. A mí no me sacan el mango. Me mata, me mata que... Ese sonido a mí me gusta. Ese sonido a mí me gusta. Ese sonido a mí me gusta. No, no. El lager. El más lager. ¿Quién es? Llegó de la gueto. ¿Qué pasa, pa? En la esquina. ¿Qué pasa, pa? Full lager. Full lager, dale. ¿Dónde hay spot? Tienes que spotear en otro auto, creo. Bueno, listo. Dale. Tranqui. Arranco en esto más que cebado. Arranco en este freestyle más que cebado. Sí, sí. ¿Sabes a dónde vamos a ir? Eh... Al The Foodtruck Store. Eh... Sí, algo así. Segue de ojo, más o menos. De bajo, más o menos. Listo. No llegamos. Bueno, guacho. Llegamos. Estamos acá con los pibes. Pero la secuencia que nos había pasado antes era que habíamos ido a la otra sucursal, al otro local. Fuimos al de Recoleta y el rodo nos estaba esperando acá en el de Palermo, que es Bulnes 2774. Estamos acá con los Bepi. Los pibes están eligiendo qué pedir. Yo ya elegí. Yo voy a probar una que yo faneo mucho, que es la Double Doble de In-N-Out, que está Nesh. Y esa está Nesh. Pruébenla. Y... Eh... Para probarla también me la recomendó el rodo. Una que tiene cebolla, pero no me acuerdo cómo se llama. La Fried... Fried... ¿Cómo se dice? Fried? Onion Burger. Inglesero, pa. Bueno. Una que tiene cebolla grillada. Estoy manija. Quiero probar la Double Doble. Llegamos y ahora estamos esperando al maldito Jota, al maldito Pese, a los amigos del Pese. Y... Ahora les muestro la comida. Tengo una lija. Ahí vienen los Bepi. Ahí vienen los Bepi. Llegó la banda. Te vamos a matar a vos, bolito. Te vamos a dar a vos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde estacionaron? Ya sé que me iban a pedir. Ni conocés el menú, guachín. Ni conocés el menú, guachín. Nosotros... Nosotros ya... Ya pedimos. Muy bien. Muy bien. Full clean. Amber Lager. Mirá lo de la Ghetto. De la Ghetto. Uh, qué buen lugar. Me gusta mucho. Está lindo. Vamos a elegir, vamos a elegir, vamos a elegir. Vamos a elegir. Escuchá. Los Bepi. Eligiendo. Si necesitan alguna cal, me preguntás. O le preguntás al robo. Ahí. Es como Piqué. Estás eligiendo tu Pokémon. Estoy buscando el Pokémon. Es ahí, es ahí. Más o menos como para que se den una idea de los precios. ¿Qué te pediste vos? Yo me pedí... ¿El qué me voy a pedir? Cásico. No, me pedí una Double Double. La In and Out. Pero el Chaporn. El mismísimo robo. Y... Y una... Y me recomendó la... La Oño. La de Cebolla. Esas dos me quedó brillada. Esas dos? Listo. Tengo mi Pokémon. A ver. Tengo mi Pokémon. Esa, amigo. A ver. Toresani, al ataque. 160 gramos de cheddar, panceta y huevo frito. Amigo, yo te voy a dejar de probar mi hamburguesa. Dale. Porque no tiene fucking sentido. Te lo juro por Dios. ¿Vos guachín? Sí. ¿Qué te pediste? Un dos corazones. ¿Vos? Yo. Una Bomba Mundial. También. ¿Un qué? Vamos. Palo Santo. Sí. Mortadela, ¿qué te pediste? Double animal style. Con batón y motorema. Tengo unas ganas. Tengo unas ganas. ¿Sabes que le tengo ganas? A la mamá del hot. Andas, bachín. ¿Dónde estabas hoy? Le dile un poema. Para, escuchame. Porque cuando te fuimos acá temprano... No estaba. ¿Estaba vacío el slot de la cama esa? Estaba vacío. Estaba vacío. ¿Te fuiste de gira? Me fui de jirafa con los vados. Más bien. ¿Te escucho? Te voy a leer un poemita. Enfermo estoy. No sé cómo. Nacido de un no sé qué. Y sanaré no sé cuándo. Si me cura, quien yo sé. Parellita que me... Al altarito. Juanjo. Mostrame ya eso. Ya. Vendemela. Quiero comprar esa burguera. Vendemela. ¿Qué tiene? Vendemela. Uy, que muy buena papa. Me estás matando. Me estás matando. Tiene huevo frito. Palta. Cebolla. Doble carne y chef. ¿Quién es? Sí. Pango, huevo frito. Vendemela. Cebollita caramelizada, barbacoa, cheddar. Lo que quieras tienes. Mira, mira, mira. ¿Tiene pancita? Mmm. Y papita. ¿El pancito? ¿El pancito? ¿Ya está? No, no. El maldito basilisco. Pero papa con cherry bacon. Uy, la de luego va por ese lado. La de luego va por ese lado. La de luego va por ese lado. ¿Puede llegar? Mortadela de la muerte. ¿Qué onda lo tuyo? Fúcalo, fúcalo, fúcalo. Fúcalo, fúcalo. No, no tiene sentido. Y toma. Te doy una. Prueba. Buanarda. 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 La de abajo. Mira. Así, mira. Mirame. Amigo. La pongo, la pongo, ¿eh? Sin decir nada. Sin decir nada. Sin decir nada. Que tu cara explique tus sensaciones. Gracias. La doble doble dinamau. Nafip. Oiga por el maldito rodo. Salió para acá. No, no, no. Una pinta. ¿Quieres hacer un chocón? No, no, no. 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 No, 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 no. No. Se te mete lo que quieres decir. Repito. No, no, no. Un rato de cicletas. Los mueve. No te peces, n O tope. Pero deера no puedo decir cuál es el tema constante. Es un problema. El tiene la tie de arriba. ¿Te nota? No están detrás de las botas. No, no hay más. No boludo, muy buenos comentarios al respecto. No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. Buen arda. Apelmasadita, buen pan. Sí. Tiene todo. Tiene todo. Tiene todo. Tiene todo. Tiene todo. Buen arda. Buen arda. Ahora la burger del pece. Salí vos, ¿no? Acá. Son tres años. Sí. El maldito jota. No, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Irala. ¿Qué te pedíte? Qué buen pan. Me pedí un millón de 160 gramos de carne. Tiene bacon, jugo frito y cheddar. Nada más. ¿Y las papas? ¿Y las papas tienen bondiola con... con cebollos? ¿Querés mostrar? Sí. Buen arda. Buen arda. Buen arda. Tits. Adentro. ¿Qué estoy pidiendo acá todavía? Yo tengo acá. El coleguín dijo que no, no lo puedo creer. No, no lo pasó. Me pegó una piña en la cara. Yo no puedo más. En posta definitivamente creo que las hamburguesas sí o sí van con huevo frito, porque no tiene sentido el huevo frito en la hamburguesa. Le da un toque de relevancia, de extravagancia riquísimo. Muy... Tiene huevo en la boca. Como tú ya tenés huevo en la boca, ah. ¿Pero te han tenido? No, gato. Tienes todas las manos embresadas. Gato de mierda. Mirá limpia con tu remera que vale como 3.000 dólares. Decilo a la gente. Decilo a la gente. La persona le domina. Pleitor. Te casé. Ahí. Te voy a decir que sale el verdadero mordiscón. ¿Qué te pediste? A ver. Una bomba mundial era. Una bomba mundial. Una bomba mundial. Con papa, con... con diola de menuzada arriba. Cheto. Querés que le enmienda el mordiscón. El mordiscón. El maldito mordiscón. Lo queremos ver. Benjamín Blitowski. ¡Oh! 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 ¡El magnés! De la mesa el magnés. Fue ese. Estoy todo sucio. Tomatego de estar. ¿Esa la da doble dol? ¿Y esa qué es? Doble T. ¡Ah! ¡La mágica! ¡Nasi! Y acá se sorteaba. Esa... ¿Hamburguesa? Esa... No tiene sentido. Tan dulzona. Está lloviendo. Se largó ya. Se largó ya con chaparrón. Y no traje el paraguasca. ¿Qué onda Bebu? ¿Qué onda Bebu? Recién el Bebu nos mandó para adentro. A ella se la mandé para adentro. Se come bien. Rico. Lo recomiendo nazi. Yo dejé la mitad porque... Estaba nazi. Bojota te la va a terminar. Pasa que me pedido. Soy el hijo. Pero quería probarlas. Ambas. ¿Mortadella? La querés probarte la doy. La devolución. Sos un gachín. A mí me arriesgo de mal en eso. Mentira. ¿Mortadella? Me cago trompada. Me cago trompada. Maldita meta devolución el de la. Las papas 10. La hamburguesa 8A. Los batoncitos 9. Y los de pollo no los probé. Bien. Muy buena. Me sirvió. Me sirvió. Yo voy a dar mi evolución. Papas 9. La onion 10 puntos. Double double 7 puntos. ¿Vos qué te había pedido? Una que no te acordás que tenía. Seguí el nombre. Y tenía palta, huevos fritas. Yo sacaba la mesada. Dos carnes y cheddar. Un 10. Sigue para la mesa. Las papas fritas yo no pongo cofita de ningún lado. 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 Y está lloviendo. Con todas. Bueno. Tienen como un sectorcito donde tienen un montón de cosas. Remeras. Merchandising. Etcétera. Había un par de medias del kit. Y me las piqué. Me piqué un par de medias. Yush. Facheras. Ahí. Me pongo a este lado ya que no me escuchan. Y quería. Nada. Terminar el vlog. Agradecer al rodo. Al maldito rodo. Que está ahí. Eh. ¿Alguna palabra? ¿Comiste piola? Mal. Mal. Cheto. Vamos a volver. Yo quiero volver a probar una que hacen con pan brioche. ¿Me grabás? Mal. 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 Me dan los maestros cerveceros, papá. Basta. Siempre voy a estar. Tenés que llamar. Muchas gracias a la gente de Hellman. A la gente de... ¿Qué hablás? Si vos no hacés contenido hamburguesa, Damián. No soy Damián hoy. Hoy soy otro. Soy... Tu maestro cervecero. No sos maestro de maestro. Maestro cervecero, papá. Por siempre. En el ámbito de las hamburguesas, guachín. ¿Querés que llame la policía? No. ¿Querés que llame la gorra? No. Andate local. Andate local. Posto. Posto. No lo hagas. Gracias por ver el vlog. Ojalá que la hayan pasado piola. Ahora nos volvemos a casa. Hacemos así. Y la dormimos. Amigos, los quiero mucho. Gracias por ver el vlog. Nos vemos. Ojalá que la hayan pasado piola. Y vengan a comer acá porque está re piolón. Porque luces apagadas en el coche. Vendrarte así a mi mujer.